he hecho verga ahi, a mi, que dame comprar una agüita si el chile no entiendo no, a mi, me compramos ya chile, a la que agüita mejor un gay, dole no, no gay, dole no, no gay, dole ay, ay segura, segura venga, venga, venga sin tu postión Recuerda, ahora si el primer tiro que te tenga, te van a tirar, recuerda eso. Ya le tengo ya. Cholito. Cholo. Si quieres una boca. Ok, luego. Ya voy. Cholo. 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 Voy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, uno, uno! ¡Uno ahí! ¡Vamos, vamos, dos, dos! ¡Vamos, dos, dos! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy! No, 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 no. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! For pause! ¡Voy, voy, voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy, 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 voy! ¡Vamos! ¿Seguro? ¿Seguro? No, pero ese no es el gol. ¡Vamos! 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 No me lo hicieron así, no me lo hicieron igual. N giresa, es que me lo hicieron así. Ahí está, izquierda. A mí no me lo hicieron valer. Yo les hice así. Me lo hicieron igual. No me lo hicieron igual. Ch dislike No me lo hicieron valer, ya no. ¡Eh! No esto es mal a tuya. Con el pie, güey, con el pie, con la bolilla, güey. Y paquete con el pie, valió verga. Un poche tocado con los pasados. Ahora con las manos se tiró ahí. Marca, marca, marca arriba. Marca. Bien, loco, bien, marquero. ¡Tené, rápido! ¿Qué están aquí todos? Cuatro pendejos por una sola bola. ¡Ábrase, ábrase! ¡Tené la bola, ábrase! Ahí, 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 ahí. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Verás cómo se junta, verás cómo se junta. Donde la va la bola, vaya el 20. ¡No! ¡Espera! ¡No, ya! ¡No, ya, wy! ¡Mir και once! ¡Sí, ey! ¡Venga, no, va! ¡Ya canto! ¡Ya canto! ¡Ya canto! ¡Ya canto! ¡Ya canto! y otra vez ¡Vámonos! 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 ¡Sácalo de ahí, mami! ¡Sácalo de ahí! ¡Sac! ¡Sac! ¡Left! ¡He's left! ¡Vamos, rompe, rompe! ¡Oh, shit! ¡Vamos, rompe! ¡Vamos, rompe! ¡Vamos, rompe! ¡Qué, ¿no quieres? ¡Ai! ¡Oh, sí, quién! ¡Sí, te quiero, sí! Atrás no hay nadie Estudia, apuesta al primer grado Ok, ahora estamos recetando la posibilización 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 Ok, vamos Vamos Ok, vamos Vamos Ok, 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 vamos Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Más este de ahí, Jimmy. 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 ¡Diablo! 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 ¡Llegó ahí! ¡Se echó! Ya hay no para que sea más agarracho que yo. ¡Cosé! ¡Estaba ahí! ¡Diablo! 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 ¡Fuya! ¡Fuega! 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 ¡Mene! ¡Se agarra con otro lado! ¡Mete! Mete, Makesan! gönd motivo de esta burra... ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Gracias por ver el video! Regresa. 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 Ahora si no Si no A ver Si no Si no Si no Si no Si no Si Si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.